llame negrito mira la primera parte del tema este de que toca lint y liapu que es de viola taparra el diapu le llama a mampuchas la primera parte es así la sube medio tonito hay que ir a hacer una jugadita pasito empieza el vomito se dejan estos dos pegados y se ponen todos de nuevo se dejan estos dos se dejan estos dos y 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